El universo nacido del alma constituye las herramientas para construir puentes entre los hombres. A continuación las alumnas Valentina Bertrán, Pascal Alvear y Emilia Guller nos declaman un poema a madre paulina creado por la alumna Sofía Sandoval del cuarto año básico. El camino de la fe de madre paulina, autora Sofía Sandoval, alumna del cuarto básico A. Paulina caminando en la calle va, ayudando a los demás siempre está. Fue de eso cree en María, Dios y Jesús, siempre más. Ella camina por ser de los astros, pero siempre dando más. Paulina lista y preparada para danzar, sabe que le costará, cabrán obstáculos para cruzar, pero ella con entusiasmo siempre va, que Dios en su camino la ayudará. Siempre el sonido en la vida, cree en Dios que la protege la vida nunca jamás sea parecida y que trompará eternamente la vida. ¡Gracias! 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 La mente crea el puente, pero es el corazón que lo cruza. Invitamos a los siguientes compañeros a pasar adelante. Martina, Martina Rubilar Toledo. ¡Gracias! Martina, Martina Rubilar Toledo. ¡Gracias!